Hola, mi nombre es Oscar, creo que todos conocemos la ley 19.210, bueno, ley de inclusión financiera, ¿no? Y bueno, esto me pasa todos los días, creo que ustedes deben pasar lo mismo, pero no es eso, no es eso lo que hoy quería decirles, estamos perdiendo nuestra libertad de elección, algo que en nuestro país, acá en Uruguay, desde muy chico, desde muy chico, gozamos de esta libertad plena que tenemos, la ley de bancarización o ley de inclusión financiera, como le pusieron un hermoso nombre, yo cuando la escuché nombrar, no les voy a mentir, ah, me encantó, ahora fue promulgada, fue, ustedes dirán, fue votada, por quienes, diputados, senadores que elegimos nosotros, les voy a contar algo por si no saben, el día que vino de diputados, de gama representante a senadores, habían 22 senadores, sí, 22, este, de esas personas que tenemos contratadas para que no hagan las leyes, este, 22, y 16 votaron un afirmativo y se aprobó, y se aprobó, ¿dónde estaban los otros senadores? No sé, pero bueno, eso, eso ramos, lo que hoy quiere decir, que estamos presos, obligados, o, mucha gente me ha dicho, pero, eh, querés quitarle el negocio a los bancos, querés, este, no, 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 que no sea obligatoria, que no sea obligatoria, somos libres, demócratas, bueno, hagamos uso de esa libertad, como le decía, fue aprobada, mediante una ley que envió el gobierno, por ejecutivo, a cama de representantes, a senadores, todo aparentemente normal, ¿no?, la ley, pero fue instrumentada, este, fue instrumentada por un decreto, o varios decretos, y bueno, de ahí un montón de cosas que todos sabemos, recorremos 50 cajeros, bueno, pero está, por eso, para más información, triple W, no a la bancarización obligatoria, no estamos en contra de que el que quiera cobrar por bancos, por este sistema, bárbaro, está bárbaro, pero que nos obliguen, ¿eh?, el otro día, acá en este mismo cajero, una viejita que entró a cobrar la jubilación, se le cayó la jubilación, y diga que un guardia de seguridad que pasaba por acá, la vio, la vio que se le cayó el dinero, y se lo alcanzó, ya a cierta edad, uno nos tapa a otras cosas, ojo, me las arreglo, pero bueno, ya saben, hay que firmar, para que se llegue a ese plebiscito, necesitamos 200 mil firmas, para ahora, para más, pero bueno, juntos podemos, ¿eh?, se puede, se puede, nada más, este, quería saludarlo, mi nombre es Oscar, y no tengo colores políticos, pero esto me duele, ¿eh?, que en mi país te cuarte en la libertad de elección, y que te encaje obligatoriedad, a mí eso me paspa, ¿eh?, yo no sé, ustedes, pero cada cual, pero tenemos la oportunidad de firmar y llegar a esas firmas, y después en el plebiscito se verá, nos vemos, hasta la próxima.